como estan gente del canal acá en el staff of 2 y si se recuerda si son suscriptores de verdad saben de que se trata este juego se recuerda? no? pues me vale porque se lo voy a explicar este fue mi primer video que solo busquen mi primer video sky game castle y ahi les va a aparecer miren miren todo todo duelo muerto vamos a jugar esta todo igualito solo que con unas armas diferentes con unas skins diferentes y con cosas un poco subnormales casi todo es igual solo que me compre una nueva skin de arma una nueva si skin para la arma en el equipo con mayor numero de bajas eso ya lo se vamos vamos espera espera no quiero estar hay mitis no 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 na no ya tenias aquí ahí me quedo un grifes las formas ahí me voy a quedar con las formas el 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 ¿Dio? Oh, espera, espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdiendo por mucho La última no sé cómo me dio, pero bueno No hay tiempo Me quedaba demasiada vida y me mataron un momento Pero... ¡También puede hacerlo! ¡Dio! déjalo que se venga 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 que mala suerte toma voy a jugar voy a jugar con una serie espera ok, listo, se lo ponemos con la mano imposible imposible voy a cambiar cada vez de algo tengo una ley vaya, no voy a pasar y no sé ahora no puedo usar ningún tiro con la mano pesada solo es de paciencia vaya, con la P90 y no voy a jugar con la P90 y no voy a jugar con la P90 solo es tiro un momento ok, bueno, ya vamos vamos y los chilleratos acá, acá, acá están aquí ding, 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 ding may red si yo tengo un witty perdimos mira me falta mucho para subir a mi vamos, tienen que darme algo no estoy mucho más 20 5 años alguien arena 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 ahí está la arena cantando esperando la próxima partida bueno, ya emparejando chicos parece que yo no voy a editar este video porque tengo mucha pereza la verdad pero si bueno si quiero lo hago voy a dar equipo con el man después de este voy a jugar otro modo ahí para no aburrir los voy a jugar otro modo de juego de yo 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 o yo 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 por cierto conozco muy bien esta alia no te la cu... por cierto quiero saber como se suena ya se como se suena ok ya empiezan 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 5 4 5 5 5 6 6 7 6 7 8 8 9 14 15 15 15 15 15 16 16 18 19 19 otra vez Tío ¿Lo ven solos? ¿Y como hizo eso? Puse al otro lado y él como Bueno chicos que me están llamando Vale me han matado Acá están las armas M16 Es una M16 Y la otra es una Tec9 Tec9 M16 Tec9 M16 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 vamos perdiendo vamos a perder yo quiero mi M16 no déjalo ya Creo que yo no M16 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 Pero acá lo voy a dejar a Dios Dios